hola muy buenas de nuevo y bienvenidos al tercer vídeo del primer tema donde estamos hablando de las generalidades de la teoría del entrenamiento cómo podríamos definir el entrenamiento deportivo bueno pues una de las definiciones más arraigadas es que es un proceso sistemático complejo pedagógico y multifacético a través del cual un deportista puede partiendo de su potencial genético y que viene definido por papá y mamá a conseguir conseguir un determinado nivel de rendimiento físico técnico táctico psicológico gracias a complejos procesos de adaptación que nuestro organismo va a llevar a cabo tras la creación de ejercicio un detalle importante de esta primera definición es el hecho de que el potencial genético viene determinado por papá y mamá y eso es un aspecto que tenemos que tener clave y que va a predominar en el rendimiento yo siempre he dicho que si quieres ser deportista olímpico lo primero que tienes que hacer es escoger a papá y a mamá porque ellos van a ser los que te den el potencial genético que tú luego vas a poder desarrollar por otro lado dentro de una definición más académica podríamos hablar de que el entrenamiento deportivo es la técnica o la ciencia que entrega los conocimientos provenientes del deporte y las diferentes ciencias que los apoyan como por ejemplo podrían ser la fisiología del ejercicio para mí clave es decir en el momento que dejas de tenerle miedo la entiendes la comprendes y eres capaz de ver cómo funciona tu planteamiento y tu estructuración mental respecto al entrenamiento cambia totalmente por tanto os invito a que hagáis un conocimiento profundo de la fisiología humana y de la fisiología del ejercicio la pedagogía elemento clave sin duda la psicología ojo con el tema de la p que siempre ha hecho mucha gracia pero la psicología sin p es el estudio de los higos con lo cual también es un elemento que podemos tener en cuenta la anatomía humana clave cuando nos dediquemos a hacer ejercicio a nivel práctico ya hablaremos de en qué me baso yo a la hora de dirigir o a la hora de proponer ejercicio a mis jugadores con mis deportistas la nutrición elemento clave por supuesto la biomecánica el análisis de las palancas del cuerpo entre muchos otros temas y la historia de este deporte para ser capaces de crecer por la experiencia que tenemos de la gente que vino antes a mí siempre uno de los elementos que me ha gustado siempre es ser agradecido y a pesar de que en el 2023 podamos pensar que lo que se hacía en 2005 a día de hoy está obsoleto tenemos que ser conscientes de que si en ese 2005 no se hubiese hecho lo que se hizo en el 2023 no estaríamos haciendo lo que se hace con lo cual creo que antes de decir yo soy mejor que los del pasado creo que tenemos que ser un poco humildes y entender que sin ellos a día de hoy no tendríamos los conocimientos que tenemos vale por tanto creo que esos son dos elementos que hay que tener muy claros siguiente paso cuáles son los objetivos principales del entrenamiento deportivo bueno pues estos objetivos vendrían a ser tres el primero es conocer los efectos del ejercicio sobre el organismo de ahí el hecho que sea imprescindible conocer la fisiología humana el segundo es proporcionar los fundamentos teóricos y prácticos de la preparación para los deportistas nosotros en este canal a día de hoy estamos aportando los conocimientos teóricos la parte práctica la veremos desarrollada más adelante de acuerdo y finalmente uno de los elementos importantes que sería el tercer objetivo es organizar planificar y llevar a cabo todos los entrenamientos para que nuestros deportistas puedan optimizar su rendimiento deportivo de acuerdo siguiendo adelante con este tema uno de los factores vitales es conocer cómo evoluciona el conocimiento es decir de dónde conseguimos el conocimiento que a día de hoy tenemos bueno si remontamos un poquito y hacemos caso a la historia del deporte que ya viene desde hace muchísimos años atrás bastante siglos podremos indicar que hasta mediados de los 90 mucha de la información provenía de los deportes individuales es decir los deportes individuales eran los que daban los pasos adelante los que investigaban los que buscaban información los que aportaban cosas a partir de los años 90 y con la evolución de los deportes colectivos hacia el deporte espectáculo que es lo que tenemos a día de hoy a nivel de rendimiento la capacidad de esos deportes individuales de seguir aportando y de seguir evolucionando se quedó un poco estancada los deportes colectivos evolucionaron en los últimos años a la velocidad del rayo evolucionaron súper rápido desde diferentes visiones de la teoría del entrenamiento y a día de hoy bajo mi punto de vista se está produciendo un movimiento contrario a lo que pasaba en los años 90 en los años 90 el conocimiento eran deportes individuales se intentó pasar a deportes colectivos como se pudo llegó la metodología integrada de esa metodología integrada evolucionó de forma pues brutal en los deportes colectivos y a día de hoy lo que están haciendo los deportes individuales es nutrirse de ese gran de esos grandes avances en deportes colectivos además hay que diferenciar entre de conocimiento científico y conocimiento empírico el conocimiento científico muchas veces y sobre todo en el pasado venía después de ese conocimiento empírico es decir la gente hacía las cosas en el entrenamiento veía que algo sucedía y luego pensaban que es lo que estaba sucediendo y lo publicaban actualmente y pese a que gran parte del conocimiento sigue siendo así que proviene de la observación y a partir de la observación buscamos que es lo que está sucediendo ya hay una gran aportación que viene del otro lado es decir desde el conocimiento teórico y científico desde diferentes áreas del conocimiento intentar trasladarlo hasta el deporte para obtener rendimiento deportivo ¿Cuáles son además los propósitos de la teoría del entrenamiento? es decir ¿qué nos puede aportar esta teoría del entrenamiento? pues los propósitos básicamente son tres elaborar planes de entrenamiento es decir cómo yo gestiono los entrenamientos y cómo los elaboro para que mis deportistas los lleven a cabo formular principios del entrenamiento que ya los veremos más adelante en otro tema y dotar de un potencial pedagógico el proceso de aprendizaje es decir darle una base pedagógica al comportamiento que estamos desarrollando en un momento determinado perfecto ¿Cuáles son además los contenidos de la teoría? pues básicamente vamos a intentar buscar siempre un sistema que integre la competición y los entrenamientos es decir competición sin entrenamientos complicado y entrenamientos sin competición complicado con lo cual hay que buscar un binomio más adelante hablaremos de qué está sucediendo ahora con muchos deportes en relación a el número de competiciones anuales y veremos el porqué de este aumento tan bestial en algunos deportes en relación al número de competiciones al año la segunda son las estructuras del entrenamiento la estructura de calendamiento, fase principal, fase final y las estructuras de planificación que ya veremos bastante más adelante y finalmente el último contenido de la teoría es el control del entrenamiento ¿de acuerdo? por tanto a nivel de resumen de este tema vamos a buscar un entrenamiento deportivo adecuado para nuestros deportistas que cumpla con los requisitos de la teoría del entrenamiento con la aplicación de todas las ciencias que comparten conocimientos con la teoría del entrenamiento y siempre aplicando los principios y los contenidos propios del área de forma que podamos ser capaces de generar entrenamientos optimizados para el rendimiento de los deportistas si tienen alguna duda si hay algo que quieran comentar si algo necesitan ampliar no lo duden por favor comentarios aquí abajo y yo les contesto en la máxima brevedad posible muchas gracias y un saludo